No hay justificación, la derrota en el caso de nosotros no hay justificación ninguna, la justificación es la prostitución al carácter. Nosotros todos estuvo parejos y nos tocó ahora a Peter. Pero lo que sí le puedo decir es que si hace una retrospectiva en cuanto a análisis del trabajo que se ha desempeñado, recordemos que el femenino, primero con Iridia Plata, después Enna, en el caso femenino estamos hablando, y ya después de Beijing, de María, no se logró nada hasta ahora con la Plata de Briseida. Mira, creo que de mi parte no fue un día bueno, un día donde yo esperaba otras cosas por parte de mí. Creo que hay más torneos, más competencias que para mí sigue siendo importante, donde hay que seguir sumando puntos para lo que es el ranking. Bueno, creo que mi principal objetivo es seguir dándole resultados a México y claro, mi principal reto también.